Federación y me dijeron que no puede entrar por la parte de la federación porque estaba censurado, una censura que nunca me llevó a explicar, nunca he visto el acta de esa censura que supuestamente me hicieron y cuando llevo acá a una persona y ella me dice muy agradablemente, te tengo que decir que tú no puedes entrar en ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque supuestamente la federación, o sea, el Consejo Superior me habían censurado por ese motivo porque en un momento yo di una declaración de radio y video que está en contra de la toma acá dentro de la universidad. ¿En este contexto tú presentaste una denuncia? ¿Qué es lo que es? ¿Una constancia en carabineros? ¿Por qué? Tengo una constancia en carabineros porque he tenido diversas amenazas desde el punto de vista de Facebook y de correo electrónico que me van a matar, que donde me vean me van a llegar, que si venía hoy día me van a matar, esto es la cuestión. Hoy día llevo un problema también cuando entramos acá a la universidad, recordamos que Camila Vallejo está con la universidad congelada, también viene Cristela Vé hoy día, también tuvo problemas en estar dentro del confech porque también es un estudiante de aeronomía que está congelada porque está trabajando.